Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad Dos personas lesionadas además de cuantiosos daños materiales, fue el saldo de una volcadura ocurrida la noche del sábado en la carretera nacional México-Laredo, en las inmediaciones del Hospital General. Los afectados viajaban a bordo de un Volkswagen Vento de color blanco de modelo reciente, el cual tras salirse del camino cayó un desnivel a varios metros de profundidad. El accidente fue reportado inicialmente a las 8.20 de la noche en la carretera Tamazunchale en las inmediaciones del poblado El Pujal, pero fue hasta las 9 de la noche cuando los cuerpos de auxilio lograron ubicarlos entre los ranchos El Rebaje y Birmania, donde visualizaron a una persona herida a la orilla de la carretera. Con apoyo de bomberos, policías federales y voluntarios, los paramédicos auxiliaron a los lesionados y los trasladaron al Hospital General, donde quedaron internados. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña Que No Pase Frío, del periódico El Mañana y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valle, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro contra los Vipers, Hysteria, Maníaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Vipers se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles versus Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el Show de Travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!